qué tal buenos días hola qué tal este nuevamente estamos aquí con muchas ganas de iniciar la clase este vamos a hacer hoy todos los giros que tenemos ya estructurados y vamos a aumentar un poco más de los elementos que ya tenemos y hicimos un giro a la derecha con mano izquierda si por arriba y por abajo muy bien les voy a presentar a una amiga mía que tiene mucho que conocerla se llama luz luci juárez buenísima buenísima en el área de zumba y de los de las viejas guardias nada más que es súper buenísima buenísima y ojalá le voy a pedir que se nos da una una pequeña clase para que nos comprometemos si muy bien entonces vamos a hacer la clase nuevamente la clase de este de cumbia este nos quedamos la vez pasada con con la con las este con los elementos más un repaso rapidísimo se acuerda que el elemento fundamental el hombre empieza con la pierna izquierda y hace tres tiempo cuatro tiempos hace un dos tres cuatro hace un dos tres cuatro la mujer empieza con pierna derecha y lo mismo hace el elemento pero lo que pasa que la mujer no tiene que abrir las piernas tiene que cerrar las piernas se vea más más femenina si la mujer hace esto se ve horrible y tiene que trabajar más la cadera disociar la cadera les decía yo hacer esto es muy fácil demasiado fácil demasiado fácil pero si la niña hace este elemento ya se ve muy diferente si se fijan si es muy fácil hacer esto mire cualquiera lo puede hacer pero si la niña no tiene esta parte esta parte este de adornar sus caderas se va a ver muy 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 malo me explico bien entonces vamos a hacerlo este voy a repetir otra vez el apoyo son 4 1 2 3 4 1 2 3 4 aquí hago una pausa acuérdense hago 1 2 3 hago una pequeña pausa hago 1 2 3 hago una pausa porque si yo hago más ruido no va a ir con la música si yo hago ya no voy con la música la música de cumbia tiene 8 tiempos hay dos pausas en el 4 y en el 8 entonces hago 1 2 3 4 5 6 7 8 si voy a hacer repetir otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 la niña trabaja con este zapatilla y hace 1 2 3 4 5 6 7 8 si ya trabajamos la cadera la pelvis te explico la pelvis también entonces hacemos esto 2 3 1 2 3 1 2 3 y 1 2 3 te explico bien ya trabajamos la zona inferior vamos con la zona media la zona media es trabajo de pelvis y cadera pelvis y cadera si vamos a trabajar un poquito más entonces hacemos esto y se fijan la primera parte no la voy a trabajar con la parte inferior simplemente lo hago simplemente lo hago ahí está pero nada me sirve si no estoy sintiendo la música tengo que sentir la música 1 2 3 4 miren mi cadera mi pelvis estoy repasando estoy repasando estoy repasando si ahí está repitió de este lado si este lado de este lado ya lo observaste ya lo observaste ya te fijaste va vamos a llegar a la zona superior de nada me sirve que yo haga esto mire como me veo miren las manos como me veo el torso también está así explico que voy a hacer utilizo el braseo siganme con el braseo por favor háganme braseo 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 miren mi codo como eleva hace un círculo inténtenlo por favor arriba abajo arriba abajo a ver inténtalo si igual sube baja el braseo 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 sigue sigue braseo muy bien miren el braseo el codo el codo sube hace un círculo el codo sube hace un círculo sigue 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 ya lo viste ya te fijaste una vez más más rápido más rápido más rápido más rápido aquí si yo hago este elemento y mi codo lo dejo ahí miren cómo se ve ya se fijaron mi codo cómo queda no tengo que subirlo a ver voy a hacer 20 rápidos uno dos codo arriba tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince adiós seis siete dieciocho y nueve veinte si ahora se siente si o no ahora voy a hacerlo junto con la pelvis y la cadera fíjate bien hago esto sin mover el pie no muevo los pies exactamente sonríe ahora gracias si no sonríes no sirve acuérdate acuérdate codo arriba codo arriba la chica de rosa codo arriba codo arriba sonríe ya está la chica de rosa muy bien excelente ya quedó bien ahora quiero que observen por favor mi torso si se mueve se mueve se mueve se mueve no miren ahora ya se fijaron disociación vamos a hacerlo por favor solamente el torso perdón háganlo conmigo háganlo conmigo más 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 un poquito más sí 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 o eso un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más eso es estamos calentando estamos analizando qué músculos están moviendo más 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 del lado contrario sí o no muy bien una vez más una vez más una vez más nos voy a hacer un ejercicio para que lo hagan en su casa observen por favor una pequeña sentadilla y mi torso va hacia el lado derecho hacia allá ahora hacia el frente ahora hacia el izquierdo y ahora hacia atrás son cuatro tiempos y digo uno dos tres y cuatro repito uno dos tres uno dos tres y cuatro y otra vez una vez más rápido sin pausa sin pausa sin pausa sin pausa sin pausa a ver excelente muy bien sin pausa una vez más 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 ¿ya te fijaste? ahora del lado contrario del lado izquierdo voy a hacer lateral aquí uno ahora al frente jóvenes frente ahora ahora derecha ahora atrás miren cómo está mi espalda ¿sí? voy a repetir otra vez del lado izquierdo y hago uno frente frente derecha izquierda perdón atrás y hago uno dos tres y cuatro izquierda frente la derecha atrás sigue 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 solamente el torso solamente el torso sigue 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 Sigue, una vez más, ya quedó, lo voy a hacer un poquito más rápido del lado izquierdo, del lado izquierdo dice, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sigue, sigue, dos más, ok, ahora lo voy a hacer fluido, sin pausa, listo, del lado izquierdo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ya te fijaste como, ahora voy a hacerlo del lado derecho e izquierdo, voy a hacer 4 y 4, empezamos con el derecho lento, 1, 2, 3, 4 y contrario, 1, 2, 3, contrario y, 1, 2, 3, contrario, 1, 2, 3, perfecto, ahora lo voy a hacer rápido, 4 y 4, sin pausa, derecho, empezamos, 3, 2, ahora, 1, 2, 3, contrario, 1, 2, 3, contrario, 1, 2, 3, contrario, 1, 2, 3, contrario, si o no, porque quise hacer esto, porque muchas veces, cuando vas a aprender a bailar, no te enseñan esto, simplemente los giros, te enseñan los giros y las vueltas, no, esto es bien importante para que tú sepas, ponerle sabor a tu música, a tu ritmo, a tu baile, ¿me explico? entonces es importantísimo, vamos a hacer el último ejercicio, por favor, de la rodilla, mira la rodilla, intenta la rodilla, por favor, la pura rodilla, la rodilla, sigue, 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 un poquito más, un poquito más, ahora, si tú mueves la rodilla, mira lo que mueves, obsérvame, ¿qué se mueve? la pompa, mira, más, 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 sigue, ya te fijaste, se mueve la pompa, y eso es bonito, que se mueva, ¿sí o no? fíjate bien, ahora, voy a hacer el paso sin mover la rodilla, mira, mira, mira el paso, ¿ya te fijaste? pregunta, ¿se mueve la pompa? no, se mueve la pompa, ahora mira, pero, si se mueve, ¿se mueve la pompa? a ver, vamos a hacerlo así, exagerada, vamos, vamos, 3, 2, 1, sigue, zapatilla, pelvis, torso, brazo, vamos, sigue, hombro, sigue, vamos a hacerlo con música, ¿vale? vamos a hacerlo con música, ¿sí? vamos a hacerlo con música, un poquito más, ¿vale? necesito que cierres piernas, que muevan la rodilla, pelvis, la cadera, torso y brazo, ¿vale? adelante, vamos a hacer una música nueva hoy, ¿vale? una música muy nueva, ahorita la hacemos en pareja, ahorita estamos trabajando la parte de técnica, técnica, ¿vale? venga, mujer empieza con derecha, hombre con izquierda, vamos a hacer la de mujer ahora, pura mujer, ¿listo? ¿listo? perdón, es que vivo, 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 siguen, ¡vámonos! ¡sigue! ¡arrodilla! ¡arrodilla! Sigue, 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 ¡brazo! ¡sigue! ¡excelente! ¡codo, codo! ¡codo, codo! ¡arrodilla! ¡sonríe, por favor! ¡sigue! ¡sigue! ¡la rodilla, la rodilla, jóvenes, la rodilla! ¿ya quedó? ¡una vez! ¡ultima vez! y eso es para que podamos tener la técnica, ¿sigue? ¡inténtalo! ¡codo! ¡mira mi codo! ¡perfecto! ¡el codo! ¡el codo! ¡exagéralo! ¡exagéralo! ¡ea! ¡muy bien! ¡ok! ahora vamos a trabajar vamos a hacer el calentamiento ya me interesa mucho la técnica, ¿sí? porque son pocas clases y necesito que tengan la técnica vamos a hacer un calentamiento ya ¿se alentro? vamos a subir la intensidad ¿vale? la primera este ¿vale? ¿vale? ¡derecha! ¡mirad lo que voy a hacer! ¡cuatro! ¡tres! ¡derecha! ¡vámonos! ¡lo mismo! ¡sigue! ¡doble! trabajando todos los hemisferios ¡inicie! ¡sigue! ¡para variar! ¡sigue! 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 ¡fácil! ¡última vez! ¡mira! 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 ¡se llama círculo! ¡círculo! 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 ¡cruza! ¡cruza! ¡sigue! ¡brazo! ¡brazo! ¡no es el reto! ¡voy a hacer un cambio! ¿te acuerdas al primero? ¡va al primero! ¡primero! ¡círculo! ¡círculo! ¡primero! ¡círculo! ¡doble! ¡círculo! ¡doble! ¡saludos a mi amiga Jessica! ¡sí! ¡texiniebra Suiza! ¡saludnos! ¡y a sí! ¡una vez más! ¡doble! ¡doble! ¡ve! ¡círculo! ¡doble! ¡doble! ¡círculo! ¡tra vez! ¡tra vez! ¡doble! ¡círculo! ¡una vez para calentar! ¡doble! ¡doble! ¡está fácil! ¡está fácil! ¡está fácil! ¡una vez más! ¡círculo! 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 ¡última! ¡me quedo! ¡no pasa nada! ¡está calentado! ¡perfecto! ¡un aplauso excelente! ¡bien! ¡vámonos con la parte! ¡con la parte de! ¡la cumbia! ¡ok! ¿si no tienes pareja? este vamos a trabajar con con la parte de del este de la cuerda ¡vá! voy a hacerlo mientras uno dos tres cuatro y es por abajo por abajo se acabó va una vez más una vez más vámonos por abajo una vez más va abajo ahora vámonos por arriba por arriba ¡ojo! esta mano ahí por arriba ¡listo! ¡ah! arriba mira y regresas a posiciones una vez más por arriba va arriba eso es última vez listo arriba último ¿tienes alguna duda? ¿tienes alguna duda? ¿tienes alguna duda? hola ¿tienes alguna duda? ¿seguros? voy a hacer la tercera de la mano ¿eh? de la mano amárrala ok gracias lo voy a hacer porque muchos amigos no tienen pareja entonces este es importante esto esta es mi parte didáctica ¿ya está? aquí ¿ya lo viste como? ¿tienes alguna duda? aquí lo voy a hacer mira uno dos tres cuatro empujo ¿sí? me paso de este lado giro y termino aquí rápido sería uno dos tres cuatro empujo elevo giro atrás ahí me quedo está fácil está muy fácil ¿ya quedó? lo voy a repetir otra vez pero ahora con música voy a hacer cuatro y cuatro cuatro por abajo cuatro por arriba con la cumbia lo voy a hacer nuevamente la mano va aquí la mano va aquí no va acá acá el codo arriba cinco seis y siete y ocho salvado abajo una vez más una vez más vámonos una vez más ¡está bien! último último trasladamos trasladamos vamos por arriba por arriba listo trasladamos arriba una vez más arriba una vez más trasladamos arriba el último trasladamos ya quedó gracias ok ya se ve ya se ve ¿ya se ve el plomo? ¿si? la secuencia del varón de secuencia del varón importante esto eso casi mucho no te lo enseñan observa ya hice las cuatro cumbias ya las hice ahora aquí en esta parte voy a hacer eso con mis dedos varón y hago esto ¿si? mi mano izquierda va atrás más pronunciada y mi mano va al frente como empujando hago esto una vez más ¿si hago? uno dos tres y cuatro y en el cinco hago empujo empujo una vez menor con pareja fíjate bien hago uno hago dos hago tres hago cuatro y empujo en el número cinco ahora fíjate lo que voy a hacer checa bien estos tiempos empujé uno con la pierna izquierda el pie derecho va a avanzar y mi mano va a subir mira lo voy a hacer lento solamente esos dos atrás y hago esto una vez más por favor atrás y hago esto último y luego con pareja por favor hago atrás y el levo mira con pareja ok una vez más fíjate bien aquí hago el elemento ya hice mis cuatro elementos voy a hacerlo atrás hace mi pierna atrás digo derecha hago un avanza también otra vez yo lo que hago esta pierna va atrás ella va esta pierna atrás y adelanta esta pierna cuando yo adelanto esta pierna también si hago uno eso más avanza ese otra vez última vez ahí ahí se quedó todo el peso va adelante porque la voy a pasar para allá yo me paso para allá hago una rotación a ella mis dedos hacen esto la van a rotar a ella ahí está exactamente muy bien amigo muy bien excelente va una vez más lento esa parte y hago uno dos y tres excelente excelente una vez más tres dos uno atrás adelante y roto una vez más cinco seis siete uno dos y tres excelente muy bien una vez más tres dos uno uno dos y tres si o no una vez más último y se acaba último el hombre con la izquierda acuérdate uno dos y tres ahora por favor el hombre quiero que me observe mi trayectoria mi trayectoria el hombre sin hacer nada solamente traslado traslado mira si te fijaste va y viene una vez más se mueve mucho el hombre otra vez te fijaste cambia de lugar una vez más exactamente que pasa si el hombre no se mueve le voy a estorbar le voy a estorbar tengo que cambiar de lugar otra vez se llama change of place en español cambio de lugar o cambio de casa o cambio de base otra vez dice un dos tres un dos tres y aquí estoy si o no otra vez listo solamente el cambio de casa ahí está si o no es que es muy importante eso ahora voy a hacer la última vez todo los dos uno arriba y uno abajo uno abajo y uno arriba sin música uno quiero que vea mi traslado otra vez ahí le propongo salir por abajo y reinicio uno dos tres vámonos por arriba por arriba arriba acá si o no ya está con esa posición inicial siempre si bien vámonos con la tercera la tercera secuencia mira la tercera secuencia esta misma mano se va a quedar ahí no lo hagas mira yo voy a marcar mi open y le digo a ella ya te fijaste le ordeno otra vez hago mi open y dejo mi mano ahí le digo vete y regresa le digo ve y ve y vienes ve y vienes si a ver otra vez una vez más yo no utilizo más que mi mano mis dedos y le digo ve y vienes a ver inténtalo inténtalo la mano firme abajo al nivel de mi cadera deja la mano mira exactamente se llama candado candado va tres dos uno ok una vez más para este lado va otra vez tres dos uno ahí está candado se llama vale tres dos uno ahí está una vez más una vez más la mano sabecita aquí y se engancha ella exactamente hace un rol otra vez un rol y dice excelente una vez más no hay prisa con calmita otra vez hago hago un open ella se enrolla busco la cara de ella busco la cara de ella porque ella es mi pareja no estoy bailando con la pared imagínate yo haciendo esto otra open no es mi pareja tengo que bailar con ella si me explico busco la cara de ella otra vez y le digo aquí otra vez otra vez y le sonrío aunque me caiga mal le sonrío ni modo ni modo que hacemos si o no las niñas que tienen que tienen esto pueden hacer esto hago aquí y dejo me traslado yo yo me traslado varón yo me traslado con una cumbia yo me traslado otra excelente nena me traslado aquí si soy mujer yo me traslado aquí mira si soy mujer me traslado otra vez derecha me enrollo y hago mi cumbia con la pierna derecha otra vez nuevamente un dos tres pam última vez un dos tres pam si o no excelente muy bien ya cuando voy a llevar a león se los doy más suavecito y más tranquilo y otros otros giros vale nos vamos a hacer esto se llama el giro se llama candado con la mano izquierda va entonces hago esto ahí está la niña tiene la pierna atrás si la niña no tiene la pierna atrás no voy a poder regresarla no voy a poder hacer esto pero si la niña pasa la pierna atrás mira la pierna está atrás le digo esto mira regresate si me explicó otra vez ve aquí y la niña regresa otra vez la niña regresa sale y yo la voy a acompañar que pasa si yo no la acompaño vean los hombres si yo no la acompaño yo no sé que pie sigue tengo que ir junto con ella porque están viendo los dos acompañamiento mira mi pie observa mira este pie se llama el izquierdo mira lo que hace el izquierdo que fue lo que hizo una cumbia también contraria a ella otra vez empieza con esto el izquierdo y mira y la busco si va otra vez 6 7 8 aquí está si voy a hacer dos veces dos repeticiones va dos veces cuatro tres dos ahora una más se terminó si o no me siguen ok follow me right one more time one two stop ready ok si o no pues nos voy a hablar en español para que entendamos todos vale en español va son dos veces va tres dos uno uno busco la cara de la línea uno se acabó ok lo puedo ver lo puedo ver lo veo cinco seis siete ustedes solitos ustedes solitos lo quiero ver cuatro agárralo aquí y hacen la rotación a la una a las dos y a las tres hazlo muy bien una vez más ok solo que un favor sonrían sonrían no es a una fiesta vas a gozar no vas a llorar no vas a a estar vas a a divertirte sonríe por favor vale otra vez los juntos todos esa parte este se llama open dijimos va otra vez vámonos uno más uno más ahí está ok voy a agregar la parte fundamental de este elemento obsérvalo por favor fíjate lo que voy a hacer uno dos y mira lo que hago le pido la mano aquí que la vea ella ¿para qué? para que la rote ¿sí? lo voy a hacer lento nuevamente uno ¿está? le pido la mano mira acá y aquí está ¿sí? ¿lo hacen conmigo? vale venga solamente esa parte ¿va? seis siete ocho uno dos le pido la mano y ahí está ¿sí o no? una vez más one more time please now ready go one two hands 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 ¿ok? una vez más vamos otra vez otra vez hands alright one more time one two hands ahí me quiero ¿ok? ¿sí o no? va a hacerlo rápido solamente va a hacerlo rápido desde el principio venga ahí dice uno dos tres y cuatro y uno dos le pido la mano y y aquí me quedé ¿sí o no? dos manos dos dos alright ok one more time now two and three four now one two hands aquí está ¿sí o no? tiene una parte muy importante y la tengo de dos manos voy a hacer otra vez un no voy a pasar del lado contrario ¿se acuerdan del change? one more hey look at me boom boom ok otra vez dos manos están a nivel simétrico no asimétrico están simétricos voy a elevar nomás las manos y le digo uno dos y la paso la paso ahí está a veces se pone así no sabe qué el hombre manda aquí en el baile el hombre manda en la casa manda a ella pero aquí en el baile mando yo ¿sí? acuérdense el paso ¿cómo va? atrás elevo y rota recuerda atrás adelanta rotas atrás adelante rotas uno la derecha avanza rota ahí está una vez más otra vez despacio no hay prisa no hay prisa uno elevo roto excelente 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 voy a hacerlo dos rápidos dos rápidos de esa parte nada más listo un dos tres cuatro cuatro otra vez cinco seis amigail otra vez uno tres ok voy a hacer todo hasta ahí voy a ir sumando hasta ahí no lo hagan miren uno y uno mano change ahí está sí o no conmigo lo hace principio venga principio venga tres dos uno cuatro tres dos candado candado mano change ahí está muy bien muy bien ya tienes ganada una sonrisa venga otra vez listo principio ahora andas se me mide los hombres no la abracen tanto no la abracen tanto no hagan esto miren no se ve muy feo simplemente al iniciar nada más miren ahí la sueltas ahí la sueltas si ella te quiere abrazar no es que te abrace tú no te hazte hazte el importante amigo dale no la abraces tanto que ella te abrace vale empezamos todo uno dos tres candado mano change stop excelente muy bien muy bien una vez más cinco seis siete uno candado uno change ok si si o no última vez va venga seis siete op sigue 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 mano ahí está ok si o no aquí la niña quedó aquí ahora yo voy a hacer te acuerdas como hacíamos el cambio por abajo te acuerdas la tengo aquí a la niña voy a hacer esto ok adelanto esta pierna y por abajo observalo la tengo aquí por abajo si o no bajo voy a hacerlo desde desde el traslado traslado uno dos veo la mano llega aquí mi pierna vaya atrás y adelanto y por abajo voy a hacerlo nuevamente que de aquí atrás es la pierna mi pierna derecha del varón adelanto y roto voy a hacer esto uno dos roté no giré roté otra vez atrás adelante roté una vez más super lento atrás adelanto roto si última vez atrás adelanto roto lo voy a hacer dímete bien quedamos acá y hago atrás adelante y roté excelente excelente la mano si una vez más hago atrás adelanto y roté ahí está una vez más chicos una vez más va tres dos uno adelante roté terminé ahora va mi pierna mi pierna izquierda va otra vez voy a hacer la derecha la derecha esta pierna ya no tiene peso lo que tiene peso es esta voy a hacer esto mira uno dos y tres una vez más lento voy con la derecha un dos tres y hago un dos tres una vez más esto es bien importante porque si no lo agarras ahorita te va a dificultar más va derecha izquierda otra vez porque estoy haciendo la izquierda porque viene un elemento que voy a hacerle a ella otra vez derecha y mi izquierda mira que va a hacer mi pierna izquierda y mira mi mano izquierda roto a la línea otra vez derecha izquierda y termino con derecha derecha izquierda derecha derecha izquierda derecha izquierda vamos desde acá 7 8 y pan si o no voy a hacer toda la secuencia para que la veas toda 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 no lo hagas observa Preparo Atrás Atrás, tío, mano Cambio de lugar Derecha Izquierda, derecha Se acabó ¿Sí o no? ¿Lo haces conmigo? ¿Lo haces conmigo? Principio Uno Son cuatro, terminamos Vamos con el cinco Candado, uno Candado, dos De toda la mano Change Change Derecha Izquierda Y derecha Termina en posición inicial ¿Sí o no? ¿Sí o no? Levanta el dedo, si no No sé si va muy bien o no ¿Vamos con música? ¿Vamos con música? Ok Una nueva música Vamos a trabajar 5, 6, 7, 8 Salve No te quedas en la oscuridad Quisiera que pudieras Que lo único que quiero Es estar contigo A ver, vamos Uno Dos Ahí te quedas Tres Ahí te quedas Ahí Vámonos Ahí Uno 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 Una vez Uno Ahora Mano Una vez Al inicio Terminó Terminó La secuencia Otra vez Sí Otra vez La mano Suavecina Otra vez Sí Mano Una vez Una vez Listo Vámonos Ok Ya lo viste Voy a hacer el primero 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 Vámonos Uno Sí Primero Por abajo Por arriba Por arriba Arriba Candado Candado Sigue, sigue Candado Una vez más Por abajo Terminamos Ahí ¿Sí o no? ¿Todo bien? ¿Sí se lo aprendieron? ¿Sí? Ahora Voy a hacer un candado Por arriba Por arriba Ya no por abajo Sino por arriba Es muy fácil Ya lo tiene Fíjense lo que voy a hacer ¿Ok? Tengo el candado Hacer candado Uno Dos Aquí 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 hago el change Cambio de lugar Aquí 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 Ella va a pasar su pie para atrás Y yo Espera Y yo voy a hacer Esta mano Mi mano izquierda Sostiene La otra no sostiene Ya Ya no sostiene Aquí ¿Sí? Porque voy a hacer esto Mira ¿Sí o no? Otra vez Voy a hacerlo Desde los Este Los Candados ¿Sí? ¿Sí? Aquí ¿Cuál voy a soltar? Esta que es mi derecha La que queda a la izquierda Va por arriba Ella pasa por aquí Yo paso por allá Y arriba Otra vez Va Desde los Este Candados Así digo Uno Aquí Atrás Ahí Ella va a pasar Otra Voy con la derecha ¿Te acuerdas con la derecha? Suelto aquí y hago Un Dos Tres Cinco Seis Siete ¿Sí te fijaste? ¿Te acuerdas que Hacemos este? Estábamos aquí ¿Te acuerdas que Hacíamos? Aquí Acá Perdón 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 Aquí Acá Por abajo ¿Sí te acuerdas que Hacíamos esa parte? Pero va por arriba Es la misma Pero por arriba Va Estoy aquí Voy a sostener Mi mano Creo que Esta Esta va Atrás Y le digo Pan 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 ¿Sí o no? Es la misma Es lo mismo Pero en inglés Es lo mismo Pero en inglés Vamos a hacerlo Otra vez Desde los Candados Uno Tiro la mano Traslado Aquí Derecha ¿Sí o no? Una vez más Va Desde los Candados Ahí atrás ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Va Va a hacerlo Más rápido Queda en este lado Vete para ahí No para ahí Para ahí Va Tiro la mano Tiro la mano ¿Sí o no? Vamos con música Solamente esa parte Ya completa Hasta ahí Esto termina Hácelo completa Vamos a ponerlo con música Va Listo Va Ahí vamos Derecho Arriba Otra vez En menos Va Derecha Otra vez Derecha Arriba 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 Una vez Otra vez Vamos a Encantado Otra vez Tiro la mano Tiro la mano Derecha Derecha Una vez Sí Sí Arriba Mano Ok Arriba Voy a hacer la primera La primera La primera La primera La primera Por abajo Ahora por arriba Por arriba Por arriba 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 Candado Candado Por abajo Candado Por abajo Sí Por abajo Ahora por arriba Candado Candado Arriba Mira Una vez Una vez Manda Manda Cuarto Una vez Incipio Primero Primero Sigue 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 Por abajo Por abajo Por abajo Sigue 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 Por arriba Por arriba Por arriba Candado Por abajo Por abajo Candado Por abajo Sí Por abajo Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba 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 Sí Primero Abajo 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 Por arriba 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 Vámonos Arriba Mano arriba Candado Vámonos Candado Candado Mano Y que lo baila siempre En el sol Abajo Una vez Sigue Sigue Para abajo Para arriba Candado Tres Cuatro Open Uno Me pido la mano Izquierdo Criento Criento Diferno Criento Primero Jueves Criento Por abajo Uy Criento Ahora Arriba Criento Arriba Sigue Criento Criento Por abajo Criento Por abajo Por arriba Candado Vamos Arriba Última vez Por abajo Segundo Por arriba Por arriba Último Último Candado Por arriba Uno Dos Amor Con todita Su sabrosura Camina siempre Para el frente Ay yo te digo Que no me Excelente ¿Puedo ver Una que sea De ustedes Solos ¿Los puedo ver? ¿Lo puedo ver? Listo Al ocho Empezamos Yo los veo a ustedes Yo los veo a ustedes Cinco, seis, siete, ocho No quiero decirlo una vez más Basta descontente en el temor No te pierdas en la oscuridad Quisiera que pudieras entender Que lo único que quiero es estar contigo Seguro Que me ¿Te debo?-Oh, oh, oh, oh-oh-oh-oh Eeeh-eh-e-e Muy bien chicos, excelente Excelente, excelente Unas cosas bien importantes de esto Las niñas Brenda García El hombre tiene que dirigir No los dos, uno tiene que dirigir Si no va a pasar esto No Uno, si yo soy el varón Yo dirijo Yo voy a dirigir Si no va a hacer esto Sube más tu mano Carolina Ramírez Amigo, sube más tu brazo Más rápido Carolina Ramírez, tu pareja Que suba más rápido el brazo Que haga esto Sube Si me explico, si no Le va a pegar Este Abigail Excelente Muy bien tu pareja Dale un aplauso Muy bien Este María Alejandra Rodríguez Excelente Muy bien familia Excelente Muy bien Excelente Este Fernanda Fernanda Hernández Excelente Muy bien Este Maldonado Mariana Maldonado Diego Monroy Excelente amigo Ya tenemos uno Ok pues Quiero seguir Este Avanzamos hoy mucho Esta semana terminamos Vamos a hacer un poquito De merengue Un poquito más de merengue Y de cumbia Para que tengas más Más este Más este Giros y más rotaciones Si pero felicidades Felicidades Luis Muy bien Nos vemos el miércoles Esperamos que sigamos En este En esta línea Como vamos Les agradezco mucho chicos Gracias Hasta luego Muy amables Hasta luego Gracias Gracias Gracias